En el personaje de Soledad se ve dos mundos que se sustituyen. Soledad encarna los valores de la tradición, el peso del pasado que se ve en la huerta, se ven los lindes, se ven los muros de piedra a hueso que separan una finca de otra, se ven el minifundio. Los hijos han visto otro mundo y no quieren el que han heredado. En el huerto está la herencia, está el recuerdo del trabajo de los padres de los antepasados. El paisaje del Valle del Ricote lo han mantenido agricultores anónimos, Pedro Torrano, Abelino, los que primero cultivaron esto. Ya no están, pero sus árboles, su salto de agua, siguen todavía irrigando todo el trozo. En los lindes con los vecinos está la lucha por establecer tu territorio. El personaje de Soledad encarna la tradición llevada al presente. En el de los hijos un mundo nuevo y del que quieren olvidarse en la figura de la madre. Ese choque se puede producir aquí, en la despoblación, en el estudiante que va a Murcia y no vuelve. Yo quiero que a mí me entierren Como a mis antepasados En el fondo oscuro y fresco de una básica de barro. Cuando la vida se pierda Tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempo Amores y desengaños Vivirán a flor de tiempo Amores y desengaños Amores y desengaños Vasija, cocida y dura Alma de verdes collados Barro y sangre de los hombres Soy de mis antepasados De ti nací y a ti vuelvo Al silla vaso de barro Con mi muerte Con mi muerte ya cuento en ti De tu polvo enamorado Amores y desengaños Amores y desengaños El principal elemento de nuestro paisaje, la huerta tradicional, está abocada a su desaparición por la falta de relevo general. Y sobre todo porque no es rentable para sostener a la familia, sostener a los vecinos del valle. Tristemente la despoblación acecha a estos pueblos, acecha a su agricultura, acecha en definitiva A su paisaje A su paisaje A su paisaje A su paisaje O paisaje A su paisaje